¿Cómo están amigos? Yo soy Elu y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo dedicado especialmente para Alejandra que me pidió esta receta hace bastante tiempo y antes de traerles esta receta quise probar varias formas de hacerla hasta encontrar la que me resultó mejor y es la del chef Roberto Petersen comenzamos colocando en un bol agua levadura y por último harina mezclamos bien las cantidades que les doy son para una focaccia chica pueden duplicarlas o hasta triplicarlas una vez bien mezclado tapamos ya sea con film o con alguna bolsita que tengan y llevamos a la heladera por mínimo ocho horas si pasan un par de horas más no pasa nada y recuerden que el bowl donde la van a dejar tiene que tener espacio para que la mezcla pueda elevar y 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 pasado el tiempo le agregamos en este orden harina sal y por último aceite de oliva 2 y y y y pero y y y Gracias por ver el video. Nos ponemos aceite en las manos y vamos a comenzar a hacer los dobleces. Imaginemos que la masa es un cuadrado y primero doblamos dos extremos y luego doblamos los otros dos. Viéndolo creo que lo van a captar mejor. ¡Suscríbete al canal! Una vez listo tapamos y dejamos descansar 15 minutos. Volvemos a repetir 3 veces más lo mismo, dejando descansar luego de terminar cada doblez. Ese es el tiempo máximo que le vamos a dedicar a la masa, hacer esos dobleces. Lo demás es tener la paciencia de esperar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Luego espolvoreamos con sal entrefina y le damos el sabor que nos guste. Pueden ponerle aceitunas, tomates cherries, pueden ponerle cebolla morada. En mi caso solo le puse romero. Y llevamos al horno precalentado a 230 grados centígrados fuerte por 20 minutos. Y listo a disfrutarla. Quiero que escuchen como cruje al cortarla. Si te gustó este video regalame un me gusta y compartilo. Y te recuerdo que puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de ningún video. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.